Grita Cristiano, vamos fuerte, y luego we have to press, algo así como vamos a presionar arriba. Lo malo para él es que casi siempre iba a chocar con Asenjo. Al portero disculpas, a Bale órdenes, y a Mezema igual. Con Marcelo líos de números, que si 4-1 y Marcelo 3-2-4 y él 3, pero junta. Claro. Al rato otra vez Asenjo, pero Cristiano es un tipo perseverante, y también de costumbres fijas, o al menos eso piensa yo el Campbell, que en el penalti hacía gestos de... A la derecha, a la derecha, Cristiano respira y Campbell... A la derecha, y luego lo dice, a la derecha, derecha, y tenía razón. Con 0-1, de nuevo Cristiano y Asenjo. Delantero contra portero, sin ninguna mala intención, puro fútbol. Ronaldo acaricia al rival y dice, está bien, no vengáis, no hace falta. Con el árbitro, postura marcial y mensaje nítido, pero no es falta. No fue falta, seguro que no es falta. Esta no, esa sí fue falta, pero esta no es falta. Y se pira. Para Cristiano, todo va a empeorar. Primero porque él lo acierta. Y luego porque el Villarreal empata. Ronaldo alienta, pero de ahí en adelante se va a acentuar su duelo con Asenjo. Tras la parada a su cabezazo, no puede evitar buscar con la mirada al portero. Ronaldo insiste en pedir el balón, y aunque Asenjo va a fallar, el error de Gese es aún peor. Después de la última ocasión, Cristiano respira. Y con su gesto, dice que no. Esta vez no gana él. Ayer, le tocó ganar al portero. Ayer, le tocó ganar al portero. Un tipo de personas que son nada más trabajados, lo que sabe él. Ahora no es hacer caso, si tú. Gracias.